Hola, soy la doctora Catalina Torres y en esta oportunidad haré una presentación sobre la orientación diagnóstica de tumor pélvico y de cáncer de ovario. Respecto a la definición, una lesión anexial corresponde a una lesión o masa que puede provenir del ovario, la tuboterina o el tejido circundante. Este puede encontrarse en mujeres de todas las edades y en Estados Unidos se estima que un 5 o un 10% de las mujeres tendrá en su vida un riesgo de someterse a una cirugía por sospecha neoplasiobárica. En la mayoría son un hallazgo incidental, en la mayoría también las lesiones son de carácter benigno y los síntomas pueden variar tanto como dolor agudo o intermitente o síntomas más crónicos o inespecíficos. Lo importante siempre es descartar que no sea una emergencia médica y determinar si la masa es benigna o maligna. Respecto a los diagnósticos diferenciales, estos varían y pueden ser causas ginecológicas o no ginecológicas. Como podemos ver en esta tabla están los quistes funcionales, los endometriomas, los abscesos tubováricos, los hidrosalpins y los leiomiomas en las causas ginecológicas benignas, pero también están los carcinomas epiteriales y los tumores metastásicos en las causas malignas. Y respecto a las no ginecológicas tenemos los abscesos diverticulares, los abscesos apendiculares, riñón pélvico, cáncer gastrointestinal, cáncer metastásico o sercoma retroperitoneal. Lo importante siempre es como médicos hacernos estas preguntas y resolverlas si es o no de origen ginecológico, si requiere un manejo de urgencia, si es benigno o es sospechoso de malignidad la lesión. Debe hacerse seguimiento o cirugía y quién debe realizar la cirugía si es que se requiriese. Respecto a la prevalencia, en el periodo comprendido entre enero de 1991 y septiembre del 2002 se realizó un estudio conducido por la Universidad Católica en el Hospital Clínico San Borja Arrearan en donde se recopilaron un total de 5903 biopsias por patología uterina y anexial en el Departamento de Anatomía Patológica. De ellas se presentaron con patología ovárica un total de 2.446 biopsias. Poco menos de 800 de las 5903 biopsias presentaron patología anexial extraovárica. Entre estas patologías tubarias 298 biopsias y de la región anexial, incluido para tubaria, mesovario y ligamento ancho que correspondían a 493 biopsias. En esta figura podemos ver la distribución de los hallazgos anatomopatológicos afectando al anexo y considerando ovario, trompa y quistes para tubarios y para mesonérfricos. Excluyendo de entre todos estos casos 236 casos con diagnóstico de embarazo ectópico. Lo importante a destacar es que el tumor ovárico más frecuente independiente de la edad fue el cistoadenoma ceroso, aproximadamente un 23% del total de las lesiones estudiadas y en pacientes menores de 10 años el tumor ovárico más frecuente fue el teratoma maduro. Entre los 10 y los 50 años el tumor más frecuente fue el quiste folicular y en pacientes mayores de 50 años fue el cistoadenoma ceroso. En el total de piezas analizadas la frecuencia de cáncer de ovario fue aproximadamente un 11%. Respecto a la epidemiología, como íbamos comentando antes, en pacientes menores de 10 años el tumor ovárico más frecuente fue el teratoma maduro. Entre los 10 y los 50 años son las lesiones de carácter benigno, usualmente de origen fisiológico como los quistes foliculares y mayores de 50 años y los cistoadenomas cerosos. También tenemos que tener claro la distribución según el tipo histológico. Tenemos por ejemplo los endometriomas, los teratomas veninos, los quistes simples, los quistes funcionales, hidrosalpings, los pseudoquistes perineales, abscesos, etc. con sus respectivos porcentajes de presentación. Ahora respecto al enfrentamiento que tenemos que tener en claro que la prevalencia de las lesiones cambia respecto a las diferentes edades. En las niñas y adolescentes las lesiones anexiales ocurren menos frecuentemente que en las mujeres de la reproductiva. Entre las niñas se da más frecuentemente la torsión anexial o malignidad en un 10 a un 20% y los tumores de células germinales son el cáncer de ovario más frecuente en este grupo que se da en un 35% de las niñas versus un 20% de las mujeres adultas. Respecto a las pacientes premenopáusicas, como ya lo veníamos adelantando, la mayoría de las lesiones anexiales ocurren en este grupo e incluyen adolescentes posmenárquicas y la mayoría de estas son benignas. Su patogénesis está asociada con fusión reproductiva y también asociadas con ciclo menstrual u hormonas reproductivas y entre ellas encontramos a los quites foliculares y los endometriomas. En este grupo de pacientes premenopáusicas el cáncer de ovario es menos probable comparado con pacientes posmenopáusicas pero siempre de todos modos debemos sospechar malignidad ya que la incidencia del cáncer de ovario aumenta con la edad en 1.8 a 2.2 por 100.000 mujeres entre 20 a 29 años y de 9.0 a 15.2 por 100.000 entre mujeres de 40 a 49 años. Respecto a las pacientes embarazadas siempre lo más importante es descartar los embarazos ectópicos, los luteomas, los quistes del cuerpo lúteo que pueden volverse hemorrágicos, romperse y también torcerse. Y siempre considerar que si se remue durante el embarazo un luteoma es necesario suplementar con progesterona dependiendo de la gestacional de la paciente. Los quistes tecaluteínicos también se dan en pacientes con hiperestimulación ovárica debido a la inducción de la ovulación por infertilidad. Y respecto a las pacientes posmenopáusicas lo principal en ellas es excluir la malignidad ya que la edad promedio del diagnóstico del cáncer de ovario es de 63 años. La mayoría de ellas va a requerir manejo quirúrgico y en ellas también pueden ocurrir asesos tubováricos o torsiones anexiales pero son infrecuentes y siempre están asociadas a malignas. Respecto al abordaje clínico tenemos síntomas que pueden refinar el diagnóstico. Diferenciar, por ejemplo, si en una mujer en el examen físico encuentro dolor más metrorragia podría ser un quiste hemorrágico o por ejemplo en el embarazo ectópico puedo encontrar en una paciente dolor unilateral intermitente que supera súbitamente. Y en las torsiones oválicas también puedo encontrar cuadros clínicos con dolor progresivo asociado a flujo genital escaso, náuseas, vómitos. Y en las pacientes con ato puedo encontrar metrorragia, flujo genital, fiebre, audismenorrea. Respecto a si en el examen físico no se palpa una lesión, esta no excluye la presencia de una masa pélvica. Recordemos que en las pacientes con menopáusicas no es frecuente palpar los ovarios y si se palpan debo descartar urgentemente una malignidad. Entre las características sugerentes de malignidad en el examen físico tenemos masas sólidas y regulares, que estén fijas o adheridas a plenos profundos, que no sean móviles o que estén asociadas a fondo de saco posterior nodular al examen bimanual. Que la paciente presente distinción abdominal o asitis y en el caso de que sospeche malignidad también debo examinar los sitios de cáncer que causan metástasis ovárica, por ejemplo en el estómago, colorectal y mama. Y si sospecho una neobárica debe buscar metástasis en recto, en hígado y en vaso y en pulmones, junto con los linfonodos inguinales y supraclaviculares. Entonces en la historia clínica tenemos que buscar los signos y síntomas asociados, antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica, inicio del dolor, agotar el síntoma del dolor, cuál es su localización, duración, si existen síntomas asociados, si el dolor está asociado con la menstruación, qué antecedentes quirúrgicos tiene la paciente, si tiene antecedentes familiares de cáncer, etc. Respecto a los factores de riesgo debemos tener en cuenta que la edad es el factor de riesgo independiente más importante para cáncer de ovario en la población general y aumenta su incidencia después de la menopausia. De acuerdo a los datos reportados por el programa de vigilancia epidemiológica, la media presentación de cáncer de ovario es 63 y desde el 2009 al 2013 69% de las pacientes tenían 55 años o más. El factor personal de riesgo más importante es la historia familiar de cáncer de ovario o mamá y ésta hace que el riesgo aumente de un 1.6 a un 5%. Los factores adicionales que aumentan el riesgo de cáncer de ovario incluyen la nuliparidad, la menarquía precoz, la menopausia tardía, raza blanca, infertilidad primaria y endometriosis. También tenemos que tener en cuenta que en las pacientes portadoras de mutaciones como BRCA1 y BRCA2 y síndrome de Lynch también tienen un riesgo aumentado de presentar cáncer de ovario o cáncer de endometrio y estos son los porcentajes en los que aguenta el riesgo. En BRCA1 un 35-46%, en BRCA2 de un 3 a un 27 y las pacientes con síndrome de Lynch de un 3 a un 14%. Respecto a un estudio interesante, está este review sobre el origen de las especies de cáncer ovárico y lesiones precancerosas que fue publicado en 2021 por la revista americana de patología, el journal americano de patología. En ellas podemos ver la génesis de los cánceres, los carcinomas cerosos de alto grado y las lesiones intrapiteliales tubalias cerosas y su asociación con las mutaciones P53, con las mutaciones de BRCA1 también. Básicamente, el estudio mencionado anteriormente se resume en esta tabla. Hay una evidencia importante que favorece el paradigma del origen tubario. El carcinoma intrapitelial ceroso se encuentra en mujeres con factores de alto riesgo. Se realizó un estudio multicéntrico que evaluó que el carcinoma ceroso intrapitelial y P53 fueron detectados en 10% y 27% de las mujeres con la mutación BRCA1. El 60% de los carcinomas cerosos de alto grado estaban asociados también a carcinoma intrapitelial ceroso y ambos de estos tienen la misma mutación TP53. Por lo tanto, las conclusiones más importantes que se extravan del estudio es que se debe hacer en esta paciente una salpingectomía profiláctica sin aforectomía, sobre todo en pacientes premenopáusicas para nuestra función protectora de los estrógenos. Y la detección, se puede hacer detección de carcinoma ceroso de alto grado y carcinoma intrapitelial ceroso tubario en el líquido cervical de la toma de la muestra de PAP. Pero obviamente es un estudio caro y no estaba presente en nuestro hospital. Respecto a la sospecha de cáncer de ovario epitelial, esta corresponde a un 23% de todos los cánceres ginecológicos, pero es responsable de un 47% de la mortalidad. Es el cáncer ginecológico más letal y el 75% de los casos se diagnostican en etapa 3 a 4. Estos pueden dividirse en benignos, malignos y borderline. 95% de ellos son de origen epitelial, como el carcinoma ovario epitelial, que en realidad se conoce como la entidad COE, que ya que engloba al ovario, trompe y el peritoneo. Y estas se manejan como una entidad clínica única por su comportamiento clínico y el mismo manejo que tienen. La edad promedio de diagnóstico del cáncer de ovario epitelial son 60 años y el riesgo de por vida o desarrollar cáncer de ovario en una mujer es de un 1.3 a un 1.3% de la población general. Podemos ver las diferentes etapas y la sobrevida a 9 años. Claramente en una paciente en etapa 1 la sobrevida a 5 años es mayor que un 90% y la sobrevida global a 5 años es de un 45%. Existe un subtipo de clasificación histológica del cáncer ovario epitelial, siendo la más frecuente el carcinoma celoso de alto grado en un 70 o un 80%, el carcinoma endometroide y el carcinoma de células claras. Respecto al cuadro clínico del cáncer de ovario epitelial, el 70% tiene una presentación subaguda en 3 meses y el 35% en 6 meses de evolución. Y solo un 7 o un 23% de las pacientes están asintomáticas previo al diagnóstico. Entre los síntomas más frecuentes, que en realidad son bastante inespecíficos, está el dolor abdominal pélvico, la distensión abdominal, la baja de peso, la autopalpación del tumor, polioquibra y como un hallazgo incidental. Tenemos que recordar que el cáncer de ovario está conocido como el gran simulador, ya que sus síntomas son muy inespecíficos y se necesita que el clínico tenga un alto nivel de sospecha para hacer el diagnóstico, sobre todo en las etapas más iniciales que tienen mucho mejor pronóstico. Respecto a la persistencia y la recurrencia de estos síntomas, las pacientes refieren que duran entre 20 a 30 días durante el mes y tienen todos estos síntomas asociados que ya comentábamos. Otra línea de tumores son los tumores de origen estromal, entre ellos el más frecuente es el fibroma, corresponden al 2 al 5% de las neoplasias malignas del ovario. Respecto al tumor de la granulosa, corresponde al 90% de las neoplasias malignas de este grupo, la edad promedio de presentación es 50 años y el marcador de inmunoestroquímica en estos casos es la inhibina y la calretinina. Respecto a los tumores de origen estromal tenemos las de Sertol y Leidic, los fibromas y los tecomas. Los de Sertol y Leidic producen más andrógenos que estrógenos, los fibromas no producen hormonas y los tecomas producen estradiol en un 20%. Entonces, tener en cuenta el cuadro clínico en una paciente que se presenta con una lesión anexial y con síntomas de aumento de estradiol plasmático, debemos sospechar alguna de estas lesiones y también considerar en aquellas pacientes que tienen un aumento de estradiol y están también en un alto riesgo de padecer un cáncer de endometrio. Otro tipo de línea de tumores son los tumores ovaricos borderline, que son tumores que tienen un comportamiento intermedio, son un 15% de las neoplasias cerosas ováricas y un tercio de ellos se presentan en pacientes menores de 40 años. Estos tienen un bajo potencial de malignidad, su proliferación, hacen proliferación epitelial atípica sin invasión del estroma y son neoplasias no invasivas ocasionalmente haciendo invasión intraperitoneal. Se adivinen serosos, mucinosos, endometroides de células claras y de células de transición o de Brenner. Respecto a lo más frecuente es el tumor borderline seroso, que se presenta en un 65 o un 70% de las pacientes de tumores ovaricos borderline. Al momento del diagnóstico, un 70% de estos estará limitado al ovario, es decir, etapa 1. De un 25 o un 50% pueden ser bilaterales y si tiene características micropapilares, que son un 15% de ellos, hay una mayor asociación en extensión a peritoneo y recurrencia. Y respecto a tumor borderline mucinoso, ellos son, corresponden al 11% de los tumores borderline, al diagnóstico 90% también está limitado a un ovario y menos de un 10% son bilaterales. Otra línea de tumores son los tumores de las células germinales, que corresponde a un 25% de las neoplasias ováricas y un 5% de todas las neoplasias malignas. Se da principalmente en mujeres jóvenes de 10 a 30 años y representan el 70% de las neoplasias ováricas. Estas producen una producción de hormonas y también se caracterizan por su producción de margen marcadores tumorales como la beta-HSG, alfa-fetoproteína y LDH. Entre ellos tenemos el digerminoma, el teratoma maduro y las células mixtas. El digerminoma se da en un 33%, el teratoma maduro en un 39% y de células mixtas y otras en un 29%. Estos tumores son de crecimiento rápido y por eso la mayoría de ellos se diagnostican en etapas limitadas al ovario, o sea, en etapas tempranas como 1A. Sus síntomas son específicos y pueden presentarse en el 85% de las pacientes, dolor y masa abdominal, en un 10% fiebre o sangre uterina anormal. En las niñas puede producir pubertad precoz o también síntomas de gravidez por la producción hormonal que tienen. Respecto a la aproximación diagnóstica de las lesiones anexiales, la ecografía es el examen de primera línea para que podamos evaluar un tumor pélvico, ya que nos entrega un riesgo de malignidad que nos permite orientar a una determinada conducta. En la ecografía TD, por ejemplo, podemos evaluar el tamaño y la composición de la lesión, si es quístico, si es sólido o mixto, cuál es su lateralidad, si tiene presencia de septos, excresencias papilares, asitis en la pelvis, etc. Respecto a la ecoabdominal, tiene una mejor tolerancia, se usa más en niñas también y es útil para visualizar procesos abdominales, pero la ecotv tiene una mejor resolución de las estructuras pélvicas, menores artefactos y no requiere una vejiga contrastada. Para la sospecha de cáncer de ovario, la ecografía trampaginal tiene una sensibilidad de un 86 a un 91% y una especificidad de un 68 a un 83%. Y respecto a la resonancia magnética, esta nos ayuda para diferenciar entre masas en que no se tiene claro si el origen es ovárico, como por ejemplo los miomas, y el TAC sirve para evaluar si hay metástasis y hay implantes peritoneales, metástasis en aumento, asitis u uropatías obstructivas en estas pacientes. Respecto al estudio de las lesiones anexiales, se ocupa el consenso IOTA, que nos ayuda a evaluar las características de la lesión, si es sólida o quística, cuál es su contenido, cuál es la característica de la pared interna, si es que tiene proyecciones papilares, septos, sombras acústicas o asitis. Para poder determinar fácilmente para el clínico se establecieron las simple rules, en las cuales tenemos los criterios B y M, los B corresponden a criterios de lesiones benignas y los M de malignas, entre ellos por ejemplo de los criterios B tenemos que sea una lesión unilocular, que tenga un componente sólido con un diámetro mayor menor a 7 milímetros, que tenga la presencia de sombra acústica, que su diámetro mayor sea menor de 100 milímetros y que no tenga vascularización al Doppler. Y respecto a las características de una lesión maligna, tenemos que tumores sólidos irregulares, con presencia de asitis, con al menos cuatro estructuras papilares en su interior, con un diámetro mayor a 100 milímetros y con una gran vascularización o un Doppler 4. Respecto a las simple rules, podemos definirlas o resumirlas de esta manera. En la rule 1, como podemos observar, si una o más características están presentes, en ausencia de características B, la lesión es maligna, por lo tanto debemos derivar a un gine oncólogo. En la rule 2, si una o más características B están presentes, en ausencia de características M, la lesión va a ser benigna y puede la paciente derivarse a un policlínico de gine general. Y en la rule 3, si están presentes las características B y M, o si no están presentes, el resultado es inconcluso y la paciente debe ser derivada a un ecografista experto. Es aplicable en el 77% de los casos y tiene una sensibilidad de 93% y una especificidad de un 90% para las lesiones anexiales. Otro método que se usa para clasificar el riesgo de las lesiones anexiales son los sistemas de regresión logística de la IOTA, en las que en el 2014 se hizo una revisión sistemática y metanálisis que compararon varios modelos de predicción de malignidad y en que se encontró que los mejores resultados eran dados por los IOTA Simple Rules y los IOTA Modelos de Regresión Logística. Estos tienen una alta sensibilidad de hasta un 93% y una especificidad de un 83% y las variables que se analizan en estos modelos de regresión son la historia personal de cáncer de ovario, si es que la paciente actualmente está recibiendo una terapia de reemplazo hormonal, su edad que es uno de los factores más importantes, diámetro máximo a la lesión, dolor durante el examen, asitis, flujo al doppler color, el diámetro mayor del componente sólido, si existen quistes irregulares, si existen sombras acústicas, etc. Y podemos utilizar el modelo de riesgo para diagnosticar preoperatoriamente el cáncer de ovario en mujeres que tienen al menos un tumor anexial persistente. Esto puede ser de ovario, parovario o tubárico y se considera que requieren cirugía. El modelo de regresión logística 2 calcula la probabilidad de que un tumor sea maligno y este fue desarrollado por un grupo del análisis internacional de tumores ováricos, la IOTA, basado en datos clínicos y ecográficos de 754 mujeres reclutadas en 9 centros de 5 países, de Italia, Bélgica, Suecia, Francia y Reino Unido. Todos los pacientes incluidos requerieron cirugía a juicio médico local y todos los modelos de diagnóstico actuales para tumores anexiales se han creado para pacientes sometidos a cirugía, es decir, los pacientes seleccionados para el manejo de expectantes fueron excluidos al crear el modelo. Respecto a las marcadoras tumorales, nos permiten tener una orientación diagnóstica y establecer un nivel basal de referencia. Su principal utilidad puede verse en las mujeres posmenopáusicas, ya que nos ayuda a sospechar un carcinoma ovario epitelial y en las mujeres de 30 años la posibilidad de desarrollar un tumor germinal. Pero pueden elevarse en condiciones fisiológicas, por lo que ningún marcador de tumoral es suficientemente sensible o específico para la sospecha de un cáncer de ovario epitelial. Por ejemplo, tomamos los tumores borderline, en el cual un 50% de ellos va a tener marcadores normales. Entre los más utilizados está el CA-125, que es una glicoproteína grande transmembrana que está derivada del epitelio celómico, que está presente en el pericardio, en la pleura y el peritoneo, y también en las estructuras mulerianas como las trompas de falopio, el endometrio, y el epitelio endocervical. Su uso como biomarcador para el carcinoma o de ovario epitelial es descrito por primera vez en 1983 y es el marcador más usado. Los rangos de corte para las mujeres en edad fértil son mayores a 200 y para mujeres en la posmenopósica mayores a 35. Ya que decíamos que son marcadores poco específicos respecto al CA-125, puede estar presente en todas estas patologías, como por ejemplo, miocardiopatía, falla cardíaca, fibrosisquística, diarticulitis, entre otras, el embarazo, leyomiomas, pancreatitis, endometriosis, adenomiosis, etc. Y respecto al manejo, si tenemos una paciente con una lesión anexial compleja, con una observación de un carcinoma o ovario epitelial o con un CA-125 elevado, debemos derivar a un poliglínico de gineonco para ser manejada. Y recordemos que el manejo va a ser quirúrgico, como podemos ver en este gráfico. Si el riesgo de malignia es mayor al corte, la masa debe considerarse maligna y se debe derivar un centro gineconcológico, en el que, por ejemplo, puede ser una lesión borderline, se debe conversar con la paciente sobre las opciones terapéuticas, si existe deseo de fertilidad, si se puede hacer conservación del tejido ovárico y respecto a las condiciones de la paciente. En los otros cuadros podemos ver qué ocurre en el caso de que se diagnostique un cáncer en etapa 1, cuál va a ser la terapia, dependiendo de la clasificación quirúrgica y el diagnóstico histopatológico. Y como conclusiones podemos decir que lo más frecuente son las lesiones benignas. En la edad extrema siempre debemos descartar la malignia, tanto en niñas menores de 10 años o en pacientes adultos mayores o mujeres posmenopáusicas y la ECOTV es nuestro examen de primera línea. Siempre que exista una sospecha de malignia o cuando nos esté seguro de que se trata de una lesión benigna, nuestra conducta más adecuada deberá ser la exploración quirúrgica. Y también recordar que los síntomas del cáncer de ovario son súper en específicos, por lo que tenemos que tener como clínicos un alto índice de sospecha. Esta ha sido mi presentación, muchas gracias por su atención.